De manera actualizada la población sobre la enfermedad COVID-19, la Secretaría de Salud informa que en el estado de Querétaro se ha confirmado un caso más. Se trata de una mujer de 46 años de edad, haciendo un total de 17 casos. Nueve son mujeres y ocho son hombres, que oscilan entre los 25 y 65 años de edad. Trece son importados y cuatro son asociados a importación. El manejo ha sido sintomático con aislamiento en su domicilio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México ya se ubica en el escenario 2 de la pandemia de COVID-19, en donde existen contagios confirmados a través de transmisión local. Es decir, hay contagio entre personas dentro del mismo territorio nacional, situación que es ratificada por la Secretaría de Salud Federal. Ante este nuevo escenario, cambia la definición operacional de caso sospechoso para la vigilancia epidemiológica de COVID-19, siendo la siguiente. Persona de cualquier edad que en los últimos siete días haya presentado al menos dos de estos signos y síntomas, tos, fiebre o dolor de cabeza, acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas, dificultad para respirar, dolor de las articulaciones, dolor muscular, dolor de garganta al pasar alimentos o ardor faringio, secreción nasal, conjuntivitis o dolor torácico. El caso confirmado es persona que cumpla con la definición de caso sospechoso y que cuente con el diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública o aquellos reconocidos por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. También cambia el esquema de muestreo. Ahora se hará la prueba específica al 100% de casos graves y al 10% de los casos leves. Para mitigar la enfermedad de COVID-19, se vuelve particularmente importante que tomemos en serio y apliquemos las medidas preventivas. Si no es necesario salir, quédate en casa. Mantenga sana distancia. Lave las manos con frecuencia con agua y jabón o con alcohol gel al 70%. Evite tocarse la cara, sobre todo ojos, nariz y boca. Desinfecte superficies de uso común, manijas, puertas, picaportes, barandales, escritorios, teléfonos. Utilice el estornudo de etiqueta. No escupa. Si necesita hacerlo, hágalo en un pañuelo desechable, tírelo y lave las manos. Consulta información oficial. Recordamos que se puede consultar los micrositios www.coronavirus.gov.mx o www.covid19.querétaro.gov.mx o bien puede llamar al 800-0044-800 o al call center.